y encontrarles a todos unidos como siempre en casa y darnos un abrazo de todo corazón en memoria de esas mujeres que fue nuestra guía nuestra formadora y que quiero que ustedes no se olviden nunca por favor vayan a poner los flores en mi nombre y en el de ustedes les amo a todos con mucho amor estoy listo para lo que venga no me arregla ningún problema si debo salir lo haré estoicamente y si debo quedarme también son tropezones que la vida da pero hay que aprender no a caer sino a levantarse de la caída y yo estoy queriendo hacer eso lo que pregono lo que tanto digo quiero poner en práctica para ejemplo así como ustedes recordarán cuando yo cumplía creo que 40 años me propuse estudiar y les dije a ustedes la edad jamás es impedimento para el estudio y logré estudiar periodismo saqué mi licenciatura como el mejor estudiante universitario se han de acordar ustedes que fui premio contenta e inmediatamente comencé a trabajar en televisión se acuerdan con ese mismo interés por ese mismo afán anhelo salir de aquí para estrechar para ver sales y sentirnos como siempre unidos hijos míos gracias por haberme visto cuídense mucho que yo acá me cuidaré adiós hijo